Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven italiano Antonio Giovinazzi Bueno, Antonio Giovinazzi también va a correr en el Gran Premio China con Sauber va a seguir siendo el sustituto como en la carrera de Australia del alemán Pascal Berlein porque como sabemos Pascal Berlein aún no está en condiciones físicas para disputar el fin de semana completo de Fórmula 1 y bueno, recordemos que la lesión de Berlein es obviamente por el accidente que tuvo con Felipe Massa en la pasada edición de la Race of Champions disputada en Miami en enero pasado y bueno, espero que le vaya bien a Giovinazzi como en el Gran Premio Australia con Sauber y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao